El 11 de marzo, la OMS declaraba pandemia la COVID-19. En ese momento, la mayoría de los países del mundo tomaban medidas, algunas muy estrictas, para contener el virus. Pero otros, como Estados Unidos y Reino Unido, no tanto. Estaban dispuestos a dejar morir a miles de sus propios ciudadanos para evitar la recesión económica. No podemos dejar que la cura sea peor que el problema mismo. Al final del periodo de 15 días, tomaremos una decisión sobre la manera en la que queremos seguir. Muy atrás quedan ya esas palabras, cuando en estos momentos Estados Unidos es el principal foco de la pandemia. Se acerca a los 590.000 casos registrados. Es el país con más fallecidos del planeta, superando los 23.000. Y se han recuperado más de 44.300 personas. Un panorama crítico ante el que a Donald Trump no le ha quedado más remedio que declarar la situación de desastre en todo el país. Por primera vez en la historia, hay una declaración presidencial de desastre, firmada por los 50 estados. Estamos ganando y ganaremos la guerra contra el enemigo invisible. Que ha mordido ferozmente a la Gran Manzana, con más de 100.000 casos registrados y casi 7.000 fallecidos. En Nueva York, están enterrando a centenares de cuerpos sin identificar en una fosa común en la isla de Hart. ¿Y cómo ha hecho las cosas su homólogo en el Reino Unido? Hace un mes, la estrategia del gobierno de Boris Johnson era crear inmunidad de grupo. Debo sincerarme con ustedes, con el público británico. Muchas más familias van a perder a sus seres queridos antes de tiempo. Eso se traduce en dejar que 40 millones de británicos se contagiaran y de ellos un 1% morirían. Unos 400.000. E irónicamente, uno de ellos fue Boris Johnson, que se contagió a los pocos días de visitar un hospital y enorgullecerse de haber dado la mano a muchos sanitarios. Tras días trabajando desde su domicilio, hace dos semanas se empezó a sentir peor e ingresó en la UCI del Hospital San Tomás de Londres. Hace dos días le dieron el alta y ha vuelto a casa, aunque tardará semanas en recuperarse. Pero ojo, recalcó que gracias a dos enfermeros extranjeros, si sí, han oído bien, extranjeros, sigue vivo. Me acuerdo en particular de dos enfermeros que me acompañaron en mi cama durante 48 horas. En cuanto las cosas podrían haber sido de cualquier manera. En estos momentos, Reino Unido se acerca a los 90.000 casos, supera a los 11.000 fallecidos y se han recuperado casi 2.000 personas. ¿Habrán aprendido algo Trump y Johnson de esta pandemia? ¿Antepondrán la salud de sus ciudadanos en vez de la economía? ¿Antepondrán la salud de sus ciudadanos en vez de la economía? ¿Antepondrán la salud de sus ciudadanos en vez de la economía? ¿Antepondrán la salud de sus ciudadanos en vez de la economía? ¿Antepondrán la salud de sus ciudadanos en vez de la economía? ¿Antepondrán la salud de sus ciudadanos en vez de la economía?